La liberación del precio de los combustibles también tiene que ver con el gas licuado de petróleo. Desde el año pasado, este mercado comenzó a abrirse de tal manera que, por ejemplo, ya empresas privadas venden un tercio de todo lo que vendía petróleos mexicanos de gas LP. Si lo vemos en una tasa anual, porque ha habido dos fases de liberación del precio, el precio promedio ha crecido 15% en lo que va de este año. Llamativamente tiene algunos picos, como es el de Baja California Sur. En Baja California Sur ha subido hasta el 39% porque básicamente se aplica una fórmula que tiene que ver con el costo de la molécula, el costo de transporte, y a partir de ahí las empresas empiezan a jugar. ¿Por qué subió 39% en Baja California Sur? Porque tiene que venir de Texas a Topolobampo. De Topolobampo pasar por el canal de Panamá, digo, llegar a Topolobampo por el canal de Panamá, y de ahí subirse a otro buque que lleva Baja California Sur. Si vemos el promedio que ha tenido, por ejemplo, en la Ciudad de México, es del 11.9%, y hay algunos lugares donde incluso el incremento ha sido menor. Mucho, mucho menor que las gasolinas. Bueno, las gasolinas fueron 20% más. El premio contra 11.9% en la Ciudad de México. Y los casos aislados de los que hablamos. Y aquí lo que estamos viendo es cómo el mercado comienza a funcionar. Si tú ves en Baja California Sur que subió 39%, seguramente algún privado que quiera decir, oye, yo encuentro una manera más fácil que llevarlo de Texas, pasarlo por Panamá, llevarlo a Topolobampo, que es lo que hace Pemex. Y de Topolobampo a Baja California. Supongo que debe haber ductos en el sur de los Estados Unidos que sean más baratos. Entonces el precio del gas también se ha liberado con mucho menos escándalo, con mucho menos ruido e insisto, con una mayor participación de privados. Durante el año pasado se vendieron unos 77 mil millones de pesos en gas licuado de petróleo, pero que ese sí es, lo consume absolutamente todo el Múnzaro, las pequeñas partes, menos del 30% que consumen gas natural. Mañana hablamos de las gasolinas, a ver si ya tienes tu cálculo para el 18 de febrero. Nada más un comentario breve antes de que la remates. Nos dijo Alfonso Romo que los empresarios, que 80% de los empresarios ya no le tienen miedo al López Obrador. ¿Coincides? Yo creo que lo están empezando a escuchar. O sea, yo creo que empiezan a escuchar a Andrés Manuel López Obrador porque ha moderado su discurso. O sea, ya no es un como empresarios. Se reunió recientemente, por ejemplo, con Coparmex. Pero ya no le temen. Se reunió con Coparmex y aceptó que lo criticaran. Don Alberto Núñez Esteba, expresidente de Coparmex, le dijo oiga, pero usted en su libro dice que nosotros en Coparmex somos un asco nacional. Y él le dijo, bueno, es que ese libro lo hicieron a un grupo de intelectuales y yo nada más el prólogo. Pero ya ha establecido un diálogo con ellos. Ya no le tienen miedo. Mira, yo creo que cuando empiezas a hablar con alguien, empiezas a encontrar puntos de común acuerdo y veamos qué es, veamos qué es lo que pasa. Remátalo, David. En este remate vamos a concentrarnos en retarlo otra vez. Dígame dónde está la crisis. Le voy a dar algunos datos rápidos de la economía. La recaudación, la más alta de la historia en este país, creció casi 12% en términos reales. Las ventas en el consumo interno crecieron a tasa del 3.4% en términos reales a noviembre. Y Walmart informó que a tiendas iguales las ventas crecieron 5.3% en enero. Entonces, dígame, ¿dónde está esa crisis que algunos insisten en ver? Gracias, David. Hacemos una pausa.